¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo! ¿Qué tal? Soy Setemalki, estamos con los orcos, vamos a seguir. ¿Qué veíamos el último día? A ver que haga memoria. Acompañamos a Grom a matar unos cuantos humanos y luego Thrall le echaba un poco la bronca porque le había dicho que no tocase a los humanos, le dije, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, estamos al borde del bosque de Assembale, a ver qué pasa. Maldito sea Thrall por despacharnos, prefiere usar a sus mejores guerreros para hacer manualidades, sin mí estaría perdido. Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio, casi parece que nos estén observando. ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. Anaduna Felore y Seraduna Vanzalos. Asterod Nefanis. ¿Has oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo, pero mi hacha no puede hundirse en espíritu sin carne. Cierra la boca y vuelve al trabajo. El nuevo asentamiento del jefe requerirá mucha madera. Hay que despejar esta sección del bosque. Bueno, pues nada, ya lo habéis oído. Las elfas que hablan, hay lucecitas. ¿Han ellos los temibles espíritus que tanto miedo os daban? Pues sí, sí, sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay una dando vueltas, un Wisp. Que, bueno, ya lo veréis, pero básicamente son de la raza de los elfos. Son la raza de los elfos. Por aquí hemos venido, que está todo decorado como si fuese todavía desierto. Palmeras secas, piedras, tal. Y hemos venido hasta aquí, hasta el bosque. Y no sabemos más. No sabemos más. Vamos a hacer un par de estos que no tenemos. Espera un momento, no tenemos mina de oro, ¿no? No tenemos... ¿no? Pues sin mina de oro ya me dirás tú, ¿qué hacemos? Jefe, nos atacan. Eh, teníais razón, hermanos. Estos brutos pieles verdes no tienen ningún respeto por la vida. Dadles muerte en el nombre de Elune. Por Elune. Digo, Loctaro. Jefe, son mujeres. Sí, parecen elfas. Pero son demasiado altas y demasiado violentas. Espera, espera. Ojo, cuidado. Que hace falta la mina de oro. Y vamos a apoderarnos de esta. Y matamos por aquí más. ¿Cómo vas de nivel? Todavía no, ¿no? Vale. ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ah, buenas, buen orco. Qué extraño ver a uno de vosotros por estos mares. Hemos venido a cortar madera, pequeño goblin. Eh, bueno, en esta región hay una tribu de hombres osos llamados furballs que nos están dando problemas. Si matáis al jefe, os venderemos nuestras mercancías a precio de coste. Incluso puede que os prestemos algunos sireders. Sireders. ¡Pronunciación! Estos goblin no saben sireders. Ah, ahí tenemos al mercado goblin. Que de momento no vende nada. ¿Se moscaran muchos y rompemos sus casas? Se me ocurre. Finalmente venganza por Zulgin. Por Zulgin. He aquí visto algo azul aquí arriba. Otro wisp. Vale. ¿Dónde tú querés ir yo? ¿Dónde tú querés? No puedo esperar más. Pues a dónde vas, eh. A ningún lado. Con el grupo. Y aquí es donde están los furbis. Aquí en este lado. Que nos han iluminado el minimapa. Más furbis. O sea, más furbis, más wisp. ¡Mata ahí, curros! Pero en este momento no hemos visto gente. O sea, tenemos que sacar madera y ya está. Explorar el mapa y listo. ¡Eh! ¡Eh! Una base. Una base. Vale. Vamos a pegar. ¿A qué pegar? ¿El chamán? ¿El chamán para atrás? ¿Al tron? ¿El chamán para atrás? ¡Pegal! Tú para atrás también. Ahí. ¡Hala! Por listo. Por intentar pegarme. Vamos a hacer el centro aquí de la ciudad. El ayuntamiento. Ok. Pues aquí mismo. Lo más cerca posible. Y vamos a seguir explorando. Esperemos que no nos ataquen. Mientras nos damos un paseo. Finalmente. Todo este agua... Aquí hay un paso. ¿Vale? Lo que digáis. Luego iremos para allá. Voy a proteger al curro que está aquí. De la que te pego. Lo que digáis. Que el sindicato nos obliga a protegerle. Por si las moscas... Ya sabéis. Estas cosas. ¡Bum! Mata. Ahí estamos. Otro. Mata. No pegáis. Eso. Y ahora en cuanto esto esté en marcha... Y así ya podemos empezar... Sacar oro. Hacer unidades. Mejoras. Y de todo. Lo pensaré. Y una vez que ya tengamos de todo... Pues... Mata. A quien se nos ponga a proteger. Aquí hay más curros. ¿Qué hacéis vosotros? Dejad las vueltas. Estoy jugando ahí al pilla-pilla con una luz. Finalmente. Vale. Otra base elfa. Otra base elfa. A ver... ¿Qué más? Podemos mejorar... Pues poca cosa. Poca cosa. Vale. ¿Ya? ¿Cómo va esto? Esto. Los dos. Aquí. Ahí pueden venir los curros. Vamos a explorar con Grom. Vamos a aprovechar su habilidad. Por cierto, cuando nos hemos hablado de las habilidades de Grom. Es la primera vez que le podemos pillar. Tiene una para hacerse invisible y andar un poquito más rápido. Que está bien pues para... Para huir de sitios si nos ponen complicaciones. Tiene una que es hacer copias. De sí mismo. Que también está bastante chula. Son como las ilusiones de los entries en Starca. ¡Bien! Trabajo terminado. Pues a sacar oro. ¡Uy! Me han engañado. ¡Eh! Un what the fuck toda la vez. Y Grom por ahí. Cogiendo uvas. A ver este chamán, por favor. Con un poquito de cuidado. Tú, por favor, también. Bueno, todo mordo. ¿Qué le vamos a hacer? Grom, es que... Mmm... Se nos han juntado aquí... Las cosas. Pero bueno. Veniendo para acá. Vamos a hacer las ilusiones. Las copias, básicamente. Que podamos hacer más copias. Vamos a hacer un par de curritos. Vamos a empezar a sacar bichos. Vamos a mejorar las armas. Vamos a hacer también aquí alguna torreta para defender esta base. Que no nos va a venir mal. Tú estás sacando madera desde Parla. Empece a sacar oro mejor. ¡Uh! Podemos subir más de nivel. Eso me mora. ¿Qué querer tú hacer yo? Pues venir aquí. 180. Vamos a ver. Aquí pegaditos a la base. Elfa, con cuidado. ¡Eh! Un troll. Vamos a matar trolls. Que esto nos da oro. Y nos viene. Chanchi y Lerendis. Bueno, experiencia. Me mola. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Una torreta. ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¿A quién pegáis? ¿A quién hay que pegar? No lo sabéis. Toma, criticazo. Flipa. ¿Por qué están pegándome ahí? ¿Por qué me están pegando ahí? ¿Para qué están las copias? Pega ahí, criticazo. Venga. Ahora te curamos. No pasa nada. No puedo esperar más. Finalmente. Sí. A mí no. Pega esos. Venga. Seguimos. Con toda la calma del mundo, Dron. Si estás tú solito. Listo para la acción. Necesitamos más oro. Necesitamos más oro. Bueno, pues más oro. Ahora sacamos más oro. Necesitamos más oro. Más oro. ¿Qué? No puedo esperar más. Yeah, poción. Tenemos una mina. Aunque está muy... Para mi gusto está muy cerca de la base de los... De las elfas. Pero... Eh... Luego más adelante. Luego más adelante le damos uso. Sí. Hazte aquí otra torre. De este lado. Pues si vienen de aquí. Y tú acabas con esto. ¿Qué más? Pillaje. Me mola. ¿Qué tal? Me mola. ¿Esto? Bueno. De eso no tenemos todavía. ¡Bola de cristal! Las mujeres guerreras han vuelto con bestias voladoras. No durará mucho cuando nuestro... Al suelo con ellas. Las hayan capturado. Venga. Oye, que hacen daño. Que hacen daño las jodidas. Y eso que tenemos aquí la torreta y todo, pero... Bájame a esta. Que la pegamos. Ah, la tomo pendiente. Lo que digáis. Pues mucho más matado. Eso no me mola. Eso no me mola. Jefe. Trabajo terminado. Ven aquí. Vamos a hacer más. Vamos a hacer otra. Otra torreta. Aquí. Y estos ya están aquí a tope en esta mina. Venga, vete a... A sacar. Cuidado que aquí. No vamos a juntar manillas. No, saca de aquí. Pero está cerca. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están las unidades? Aquí. Y... No vendría mal un... Una fuente de vida. Por ejemplo. Vamos a ver si conseguimos matar por aquí. ¡Al ataque! ¿Sois míos, perras? Os voy a matar a todas. Vais a flipar. No crees. La magia la tiene ese gran árbol. Deberíamos mantener las distancias. ¿Es que estoy rodeado de cobardes? ¿Tenemos lo de pillaje? O sea. Cualquier otro. ¡Echadlo abajo! Venga. A matar árboles. Tengo que hacer algo. Mi miedo por la horda. Móntate otro aquí en medio. No puedes construir ahí. Ahí, al suelo con el árbol. ¡Uy, va! Tremil de madera. Este enorme árbol nos proporciona una gran cantidad de madera. Si encontramos más, también los haremos trizas. ¡Uy! No puedo esperar más. Pero bueno. De esto y los árboles de vida, ¿vale? ¡Yeah! Torbellino. Y diréis, ¿qué es el torbellino? ¿No os acordáis del bárbaro en el Diablo 2? Bueno, y en el 3 también lo tienen, claro. Pues es una pasada de habilidad. Básicamente. Tú, hazte otro cuarto. ¡Trabajo, trabajo! Aquí. ¡Eh! No puedo esperar más. Que vengan aquí a las torres. Que van a flipar. Y vosotros vais a ver el torbellino. Que estoy muy loco. Que hago daño a todo el mundo. Fijaos la vida de las arqueras. Ah, tomamos algo. Ah, tomamos algo. Van a venir aquí. ¡Ah, hombre ya! ¡Ah, hombre ya! Más mejoras. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Tenemos. Ah, espera, espera. Acá tenemos más de un edificio de mejoras. Vamos a aprovechar. Esto tal. Vale. Vamos a seguir dando vuelta. Tú quédate aquí. A ver si recuperas un poquito. Vamos a ver si matamos los furbies. Y así recogemos madera más rápido. Con los goblins. Y listo. Vamos a hacer también un par de perretes. ¡Eh! ¡Eh! Por aquí no se puede ir. Estos son defensas. Así que con cuidado. ¡A lío! ¡Vamos, Grom! ¡Atacker! ¡Vamos, Grom! Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, que tú sabes. Vaya, por Dios. Nos junta aquí otro ataque. Pasa nada. Pasa nada. Tú deja de repararme aún. Y yo sin... Sin el torbellino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con los críticos habrá que aguantar. Échate para atrás. Mata al curro. Venga. ¡Hala! Quedao por aquí. Quedao por ahí. ¡Pero bueno! Vámonos. Vámonos porque ya viene mucha gente y no me mola. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos mejorando cosas. ¿Qué quieres? Eh... ¿Tú qué puedes hacer? Hazte el pabellón del espíritu. A ver si tenemos ahí chamanes. Y con chamanes ya podemos mejorar el escudito y tal. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar? Muy bien. ¿Qué más? Aquí, las dos. A tope. Necesitamos más oro. Más oro, más oro, más oro. Seguro con el oro. Pues yo quiero un grunto. No vais a tener oro. Quiero un grunto. Y habrá que hacer otra mina de oro aquí abajo. Y... Dejamos al que está tocado. Copiamos estos dos. Tú quédate ahí detrás. Se van a cagar en este lado. Se van a cagar. Me van a pegar. Ya casi está. Ya casi está. Bueno, pues ahora ahorramos un poquito de oro. Hacemos aquí otra mina. Y alejo. Y esto tiene que caer, ¿eh? Esto tiene que caer ahora. Sí que sí. ¡Venid aquí! Toma torbellino mágico de la leche. ¿Qué pasa ahora con el torbellino? ¿Eh? ¿Qué queréis pegar aquí? Matad del todo la defensa, ¿eh? Uy, aquí hay mucha unidad. Aquí hay mucha unidad. Pero van a caer igualmente. O sea, me da lo mismo. A mejorar. ¿No? ¿Más oro? Vete aquí. Que vas a sacar. Venga, acabad ya. Ahí todos a estos. Cuidado que nos pegan desde Parla. Va. Nos atacan. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Pero bueno. Nada, esto cae, esto cae, esto cae. Prepara. A ver, vamos pa'lante. Pa'lante. Pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Estáis pegándose ahí con los edificios como tontos? O sea, tengo que estar vigilando continuamente. Pa' ver, a ver, ¿qué hacéis? Venid aquí. No, no, no. Venid aquí abajo. Venid aquí abajo, que me matan. ¿Qué quieres? Una sala. No puedes construir aquí. A ver. Que nos la lían parda. Adiós a todos los curros. Bueno, 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 bueno. La que me hemos liado en un momento. Ya llegamos. Vamos a pegar directamente a esto, porque es lo que se carga a los edificios. Y luego ya pegamos algo. Ahí, venga. ¿Me vais a matar vosotros a mí? Ahora se ha visto. Vente aquí a sacar, que hay que reconstruirse. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tengo que hacer algo. Y me han dejado sin curros. Me han cargado todos. Todos y cada uno de ellos. Aquí. Venga. Ahí, grom, grom, grom. Esta base es muy grande. Aquí, con una catapulta y un poquito más de unidades, vamos bien. Lo que digáis. Y aquí arriba, a ver qué hay. Aquí no hay mucho. Vamos a ver si puedo con grom echar uno ahí. Un cepupa. ¿Cómo vais? Para hacer más curros. Venga. Córrete más. Grom, a matar. Vamos, esos críticos. Pégale a un crítico. Bien. Bien. Sigue pegando. Ahí, malditos pozos. Oh, ya está. Ya casi estamos. ¿Cuándo se hace de día? Es que, de noche, los elfos recuperan... Ah, espérate, que es que no se hace de día. Eh. No. Tengo que hacer algo. No. No mates. No me mates el pueblo, por favor. Este para acá, que van a venir con las catapultas esas, que nos van a matar. Y va a ser de los dos. No vuelvo a esperarlo más. ¿No vienen? ¿No vienen? No sé, al final... Al final me va a tirar media hora por una misión bien facilita, que es recoger madera. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. No me acuerdo si el escudo era automático, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ah, que no vienen. Que no vienen. Pues nada. Vamos a matar a aquí. Y tú ya volverás a hacer el centro de mando. Un momento, vamos a limpiar para arriba. Vale. Ahí. Pero me da miedo, porque ahora voy a estar aquí y no voy a estar en el otro lado. Me van a matar. Así se hace. Ala, pegarse. Aquí tenemos curros de más. Tengo que hacer algo. Un par de ellos. Así queda sacar madera. Trabajo, trabajo. Me he pasado haciendo pulros. Uno más. Venga. Más madera. Necesitamos más madera. Pega, pega, pega. Vale. Y aquí va a estar la otra base. En la otra gina. Va a ser una en cada lado. Por lo que estoy viendo. Sí. Bueno. Vamos a ver si consigo asentar esta base. Y... Y al lío. Aquí. De momento pasamos un poco de todo lo demás. Necesitamos más oro. Vale. Pues nada, hay más oro. Jefe. Lo pensaré. Y todo esto es madera. Madera, madera, madera. Madera. No puedo esperar más. Aquí en medio. No sé si irá también a la base de arriba. Se está agotando. Entonces sí hay que ir abajo. Hay que asentarse abajo, sí o sí. Mi vida por la horda. ¿Qué quieres? Sí. Lo que digáis. No puedo esperar más. A ver. Bueno, pues vamos por aquí en medio. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahí en medio. Y aquí en cuanto se acabe, pues vamos aquí abajo. Que estamos ya casi listos. Y a ver qué hay aquí. ¿No? ¿Nada? Ahí es donde estaban las... Pequeñas planchis. A ver, tenemos mejoras pendientes. Una más. Y a ver más. ¿Que por aquí podemos ir gastando los fútbol? No. Quiero uno para abajo. ¿Pero por qué hay tanto árbol aquí? Maldito bosque. Poción de restauración. ¿Por qué? No te digáis. Que no quiero pociones. Que me deis cosas de hacer daño. Brilla. Vamos a cogerla, pero... Vamos. ¿Qué es que paso? Bastante de ella. Uno y dos. Aquí. Vamos a matar a esta. Que está aquí en pista. Media vuelta. Huyendo de ahí que hay ciento y la madre. Básicamente. Y aquí vamos a hacer... Ya, ya, ya sé que nos atacan. Dejadle que ataquen. Vamos a hacer torretas. Otra torreta. Trabajo. 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 Y como va esta mina. A punto de acabarse. ¿Qué quieres? Que no tengo caballos. No dije no tengo caballos. Que se me ha olvidado hacer caballos. Ya podéis correr. Vamos, caballos. Incursores. Que son los que van... Todos. A ver si aquí con las torretas... Como van cayendo. Vamos, que me están matando. Eh. Aquí abajo. Corre. Corre. Que no nos maten esta base. Por Dios. Tú vete de aquí. Bueno. Ya la tenemos liada. Ya la tenemos liada. Y todo esto, claro. Con cara de... ¿Y ahora dónde saco oro? No puedo esperar más. Lo pensaré. Ven aquí, ven aquí. Aquí en medio. Torbellino. Repara esto, por Dios. Trata de arrancarlo. Madre mía. Más cerca imposible. Más cerca imposible esta base. Vamos a hacer aquí un par de curros. ¿Cómo vamos, oro? Es que... Así no hay quien pueda. Vamos a ver. Tú que te vas a sacar oro. Que nos hace falta. Y tú te haces una torreta. Que yo creo que se han evaporado. Se han evaporado instantáneamente. En cuanto han llegado. Ahí. Y luego sigue saliendo. Cuidado. No. Pega ahí. Vámonos. Que son muchos. ¿Qué quieres? Sí, son muchos. Yo quiero ir aquí. No me dejan. A ver si por aquí podemos ir. No puedo esperar más. ¿Qué crees tú hacer? Maldito seas. Maldito seáis todos. Un cursor. Vale. A ver tú. Voy a sacar madera. De aquí bien cerquita. No puedo esperar más. Lo que digáis. Ay, que... Lento voy. Venga. Estos están aquí parados. Para sacar madera. Que es que hay muy poca gente sacando madera. Tú montate un... No. Cuesta demasiado oro. ¿Qué es? A ver si conseguimos... No puedo esperar más. Ir a la zona de los... Furballs estos. Sin que me paren los elfos. Por aquí arriba. Rodeando bien la base. Aquí en medio hay algo. ¿Se puede pasar por aquí? No. Pues por arriba. No por abajo. Porque esto... Porque esto... Es una base de normal lucha. Pero... No tengo ahora mismo recursos. Para entrar ahí. Así que prefiero evitarla. Conseguir madera. Y luego ya mataremos a los... A los malditos elfos. No puedo esperar más. Jefe. Deben de ser los furgos... De los que hablaba el goblin. Será una gran batalla. Ahí. Venga. Vámonos. Vamos que no vamos. ¿Dónde tengo el ratón? Aquí. ¿Quién tú querer? Mata todo lo que puedas. No te cortes. No te lo creerito. No puedo esperar más. Finalmente... Hola, furries. Lo que digáis. Uy. Me ves y no me ves. Ahí. Al gordo. Dale duro con el... Con el torbellino. ¿Qué? ¿Qué mamón? Piedra a la salud. Eso sí me interesa. Eso sí me interesa. Y tenemos oro. Tenemos... Cosas. No lo puedo creer. Me han dado algo útil. ¿Esto para qué es? ¿Probar una zona? Ah. Vale. Ah, vale. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Una base. Lo que imaginábamos. Vale. Venga, vamos a volver. Vosotros. Allá arriba. ¿Qué quieres? Tú, ¿qué haces parado? Te vas a hacer otra torre. ¿Eta? Tú te vas a hacer otra más. Trabajo, trabajo. Y luego vais a venir ahí. Y ahora ya sí. Vamos a ir a por todas. Hacemos de estos. Hacemos de estos. Eh, chamanes. Vale. Venga, Grom. Tío, que eres como el cabello del malo. Más lento. Hacemos un currito extra para la madera. ¿Los sirades, dices? ¿Qué me dices? Son los sirades. ¿Cómo lo puedo creer? Puedo esperar más. Eh. 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 ¿Dónde vais? A ver, los sirades. Estos. Aquí mismo. A ver. Cuidado. ¿Sí? Quieren atacar por varios lados a la vez. Mientras aguante la base, estamos bien. ¿Tienes torbino? Todavía no. Vamos. Se han colocado muy bien ahí. Están haciendo un tapón. Pero bueno, llegan los refuerzos. Esta base está caput. Esto no lo vamos a llevar. De aquí. No puedo esperar. Vamos, queda poco aquí. Queda poco. Al otro lado defender. Corre él. ¿Dónde están los redders estos? Redder. ¿Qué he hecho con vosotros? No puedo esperar más. No sé qué demonios. ¿A dónde demonios los ha mandado? Torbino. No fastidies que me los han matado. Que ha sido dármelos y morir. No puedo esperar más. Pues va a ser que sí. Ah, no. Ah, no. Están aquí. Están aquí, están aquí, están aquí. A sacar madera. Finalmente. Malditas elfas atacando a la vez por varios sitios. Sí. Voy a por ellas. Voy a por ellas. Esta me la pagan. Me la pagan. Necesitamos más oro. Como que me llamo. Sí. Y tú a sacar madera. Todo el mundo a sacar madera. Tú estás a tomar por saco. A sacar madera. Aquí, que está cerca de la base. Que no tenemos catapultas. Nos hacemos una. Aquí. Venga, una catapulta. Y vamos a ir con este a tocar la moral. Hola. Vengo a por la catapulta. ¿Cuás? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Tenéis que encontrarme, perras. Ala. Vamos a matar esto. Ven aquí. Te voy a enseñar yo a jugar con catapultas. ¿Vale? Me vuelvo a casa. Tenemos aquí estos. Sí, han salido más. Comamos de madera. Bien. No sé si voy a llegar a hacer... No puedo esperar más. Sí, voy a llegar a hacer... ¿Qué es esto? Nada. Por aquí seguro que hay algún bicho. Por ahí, jodido. ¿Qué? Lo que digáis. Pero vamos, casi seguro. Vamos a hacer... Otro control. Vamos para arriba. A ver si encontramos aquí algo interesante. No vaya a ser que me quede sin objetos. Luego por... Por matar los elfos. Sí. Necesitamos más oro. Ya está, ya, 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 ya. Tienes que encontrarán. Puedo esperar más. Tira para... No, aquí no. Aquí. Por aquí se puede ir también. Tira aquí. Vamos. Corre. Este, por cierto... Ah, no, es automático. Quería crear una de estas salidades automáticas. He echado un vistazo por aquí en medio. ¿Otra base? Cachis en la mar. ¿Está todo lleno de bases de elfos o qué? Entonces, no sé si ir. Me quedo aquí defendiendo. Y me cargo esta azulita de aquí al lado y ya está. ¡Pam, pam, 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 pam! Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Buen trabajo. Hazte una caseta. Una casita. Trabajo trabajo. Ojo, ¿cómo recoge los... los... a ver... Tú... A lío. ¡Hola! Motherfuckers. Ponte en modo torbellino. ¡Torbellino mágico! ¡Qué da hostia como panes! El torbellino. Señor Crom. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ven aquí. Cárgate esto. Que te pegan. Venga, bien. Seguimos haciendo unidades. Con la catapulta a las defensas. No puedo esperar más. Con la catapulta a las defensas. Lo pensaré. Casi hemos logrado llenar nuestro cupo. Nuestros almacenes de madera están casi llenos. Aquí. Aquí. Vale. Cuando matemos esto... Cuando matemos este árbol gordo vamos a llegar al cupo ya. No va a hacer falta hacer más. Así que bueno. Pues nada. Los árboles de la vida. ¿Hay más misiones? Destruir los árboles. Pues nada. Porque vamos a terminar. Podemos matar todo menos... Yo que sé. No, los árboles. Ya está. Ya está. No me da tiempo a matar al resto de elfos porque... Porque se recoge más rápido la madera. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo suenan estos? Necesitamos más oro. Más oro. Bueno, pues nos hemos llevado en esta misión una piedra de la salud. Que la verdad es que son bastante útiles. La otra es de velocidad. No me importa demasiado. Vean cómo reparan todos. Ahí repara que repara. A morir. Espera, espera, espera. Vamos a echar otro vistazo por ahí. Más elfos. Está tolino el fos. Pues ahora. Lo pensaré. A terminar. No hace falta tampoco matar hasta la última unidad del mundo. ¿Quién nos ataca? Hola. Al, 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 al. Y os va a dar lo mismo. Mata a Curro. Que está ahí y venga a reparte. No puedo esperar más. Ahí. Fuera, Curro. Se acabó. Ya, ya lo sé. Ya lo he visto, ya. Pero es que no puedo hacer nada. ¿Jef? La recogida ha terminado. Bien. Entonces empezaremos a construir el asentamiento inmediatamente. Muy bien. Pues nada, sencillo. Sencillo. Coger madera. 40 minutos. Misión sencilla. 40 minutos. Muy bien, Sete. Bueno, pues no los tiro más, chicos. Espero que os haya gustado, como siempre. Aunque sea un poquito más... Esta misión un poco más... Pues eso, que no tiene mucha historia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.